Música ¡Gracias! Vodafone disputaba por el Betis y el Real Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! Mañana a las 7, gran final de esta Copa de España Vodafone de futbolitos Ha ganado el Betis, mañana jugará la final aquí en el Centro Comercial Bonaire contra el Depor, el Super Depor Con Donato, Fran, Dialmiña, Manjarín, pedazo de equipo Veteranos, pero como siempre interesante porque siempre hay tiempo para hacer deporte Esto es un espectáculo, la verdad para toda la familia Los papás les explicamos a los niños quienes son estos deportistas extraordinarios Hoy hemos podido ver internacionales, campeones olímpicos y sobre todo gente a la que le gusta hacer ejercicio La Copa Vodafone de futbol indoor, la Copa de España Vodafone de futbol indoor Pues la vamos a poder disfrutar los próximos 4 años Aquí este y 3 más, aquí en el Centro Comercial Bonaire Es muy divertido, no os lo perdáis, familias, no os lo perdáis Ven sana e incorpore sano Bueno, pues nos vamos ya a casa, que se ha puesto a llover Chao